Estamos ya con nuestros productos Corina, alimentos balanceados. Corín Córdoba está acá, nuestra ingeniera zootecnista del grupo Corina. El día de hoy veremos el testimonio de una crianza exitosa de gallinas de postura, de una granja avícola de donde medio, gracias a la alta calidad de los alimentos Corina. A la supervisión que continúan los veterinarios especialistas del grupo Corina. Así es, bienvenido. Pero, a que ustedes acompáñame a ver el video. Ok, claro que sí. Gracias, adelante Teito. Hoy nos encontramos listos para conocer otra crianza exitosa. En la granja avícola de Metrio. Más que una crianza exitosa, hoy vamos a conocer una historia de emprendimiento, porque eso es lo que busca Corina. ¿Cómo le va con las gallinas de postura? Bueno, me va muy bien y aquí estamos con mi familia, todo, o sea, todo mi familiar. ¿Usted a qué se dedicaba? Bueno, antes yo trabajaba en una empresa, ¿no? Esta pandemia nos ha cerrado la empresa y, bueno, pues, de ahí me dediqué a este crianza, este la granja. ¿Cómo le va con el alimento balanceado Corina? Anteriormente yo estaba alimentando con otro producto, me cambié con Corina y me va bien. Total, tendría casi 1.500 gallinas. Sí, exactamente. ¿Qué le dicen las personas cuando compran estos huevos de calidad? Bueno, los clientes están muy satisfechos porque son huevos artesanales, alimentados con comida balanceada. Corina sí nos asesora, nos enseña el paso a paso cómo criar desde el inicio. Nos trae el veterinario y todo lo que se necesita para la crianza de las gallinas sin costo adicional. Un punto muy importante que hemos observado es el tema de la repiencia para la crianza, la parte de inicio y la parte ya de postura. Segundo, muy importante, lo mencionó George, es el tema del pluma, del plumaje. Pero es algo sumamente importante a la hora de combatir enfermedades, a la hora de la productividad. Doctor, una última pregunta. ¿El alimento puede influir en la calidad de los huevos, que es el producto final, del cual consumimos todos? Claro que sí. Tenemos la presentación, el cacarón tiene que tener una cierta aductibilidad, no tiene que ser frágil al taco. Hacemos también el sabor, la presentación del huevo, muy importante a través del alimento balanceado, el cual contiene los nutrientes necesarios, como es el origa y en la postura. ¿Qué le diría a todos nuestros amigos creadores, señor Fidel? Bueno, a mí me va muy bien y sigo para adelante con corina. ¿El alimento balanceado influye en la calidad del huevo? Sí, claro que sí, Andrés. Sobre todo en lo que vendría a ser el color de la yema y en la dureza del cascarón. Es por eso que cada vez más amigos creadores están buscando nuestro alimento de corina. ¿Es rentable la crianza de gallinas de postura? Sí, así es, efectivamente, por el largo tiempo que tienen de vida productiva las gallinas, aproximadamente un año y medio. Además, luego de esto, aún se puede aprovechar su carne para la preparación de deliciosos platillos. Muy bien. ¿Qué productos ofrece Corina para las gallinas de postura, ingeniera? Claro. En Corina, nosotros lo que ofrecemos es la línea Corigallina. Este producto se divide en las etapas de inicio, de crecimiento, de prepostura y de postura. El alimento ha sido formulado especialmente para cubrir las altas necesidades que tienen estos animales durante todo su periodo productivo. ¡Extraordinario! Grupo Corina. Muchísimas gracias a usted, ingeniera. Muy amable. Grupo Corina, consumo humano. Hoy nuestros amigos del Grupo Corina nos enseñan a preparar una deliciosa sémola de corina de leche. ¿Quieren saber? Adelante, Taif. Hola Ivana, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? El día de hoy vamos a preparar una receta súper rica. La receta es una sémola con leche, así que les cuento. Ponemos más o menos dos tazas de agua a hervir con canela y clavo para que... Pero también puedes ponerle, por ejemplo, cáscara de naranja o esencia de vainilla. Luego, cuando ya ha hervido el agua, vamos a agregar la leche, el azúcar o, si no puedes consumir azúcar, puedes reemplazarlo por panela o azúcar de coco o stevia. Tú que eres chef, Ivana, ¿por qué siempre prefieres usar los productos Corina? Y en este caso, ¿por qué prefieres usar la sémola Corina? En mi emprendimiento, que formé hace más o menos un año, nosotros empezamos todo lo que es postres artesanales, pero a medida que íbamos creciendo como empresa, nos empezaron a hacer mucho acerca pedidos de postres saludables, postres sin gluten. Con Corina he podido encontrar ese balance que necesitaba para mis recetas, ya sea en textura, en sabor. Entonces, en este momento que vemos que la leche está así, vamos a agregar en lluvia la sémola. Y no dejemos de mover mientras agregamos la sémola. ¿Qué beneficios le ves tú al usar la sémola de Corina? Bueno, tiene vitaminas, tiene complejo B, es rico en fibra y carbohidratos, aparte nos ofrece omega 3, omega 6 y es súper bueno para aquellas personas que sufren de colesterol alto. Y esta receta para todas las mamis, los papis que nos están viendo, ¿también va a estar colgada en el Facebook de Corina? Les invito a todas las amas de casa que puedan buscar en Facebook, Corina Alimenta Tu Vida, ahí en el fanpage, denle me gusta y van a poder seguir todas las recetas que venimos trabajando juntamente con Corina. Y ahora tengo entendido que Corina ha sacado su nueva presentación de 200 gramos. Sí, así es. Mira, como puedes ver José, la sémola ya está haciendo efecto en el postre, así que ya está empezando a espesar. Esa es la textura más o menos que va formando. Yo sé que todo lo vas a colgar en el Facebook de Corina, pero para darnos una idea, ¿cuántos gramos de sémola has usado? Mira, aquí solo he usado una taza de sémola y dos tazas de agua y leche, una taza también. Y yo, por ejemplo, lo que les voy a poner, que es un secreto, es un poquito de coco rallado. Y no te demora mucho tiempo y miren, ya está. Ya terminamos el postre, Ivana. Ya terminamos el postre, ahora vamos a emplatar. Gracias, José. Gracias por visitarnos. Feliz de poder compartir un poco más las recetas de Corina. Y no se olviden de darle like a la página de Corina. Corina alimenta tu vida. Gracias.